De mañana Una variación en el código fuente de software No se hizo una auditoría Eso no le da A ningún periodista, a ningún ciudadano El detalle suficiente para decir El fraude consistió en esto Es una percepción Y lo aplicó Fulio No, 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 no No estoy diciendo de magistral Yo estoy diciendo la explicación que da Leonel Fernández Y que da su partido Cuando dicen, en el código fuente de software Fue introducido un algoritmo Que cambió la voluntad popular Entonces tú tienes que explicar en qué consistió eso Cómo se manifestó Ese algoritmo en el código fuente Y de qué manera le ibas quitando votos a uno Y dándoselo a otro Porque no es solamente decir pasó tal cosa Hay que explicarlo, hay que dar los detalles